Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminuto Apócrifo con la Maus Primero, manos en estufa por el frío Les voy a contar que fue lo que sucedió, ¿vale? Un craseo, yo me fui al bosque de un árbol que tenía muchos sores Y empecé a romper spawns mientras aún era de día Se generó un enemigo que era un jefe que dio craseos Tuve un pequeño problema Y es que yo no había hecho backups Así que vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, legal Porque ahora está en Pacífico Y vamos a tratar de salir con los minerales necesarios y con madera Todavía no está hecho el backup Así que posiblemente sea un episodio más tranquilo de lo normal Me olvidé de hacer el backup, ¿vale? No tiene que ver con ustedes directamente Tiene que ver más con la jugabilidad que yo les doy Les mostré el inventario para que sepan que fue lo que agarré Son cosas que se encuentran en el árbol Los libros los tenía y el pico me lo hice con diamantes Que ya tenía Yo voy a aprovechar Me va medio laggeado porque recién acabo de iniciar Lo que ya venía medio mal Vamos a esperar un poquito Voy a aprovechar ver el bloque ese que está flotando Subiendo y bajando para ver qué tan bien me va Anuncio importante Mañana cuando se esté subiendo este video Cuando yo suba este video Van a tener un directo de Terra Regra Volvemos con Terra Regra Vuelven las reviews de mods al canal Junto con el mundo Junto con este gran juego Mañana voy a tratar de Ustedes no lo verán Pero voy a tratar de subir Lo que viene siendo el mapa de mi Harko Dragon Que sé que me olvidé Y el pack de mods de mi Harko Dragon El pack de mods de Terra Regra Como es una serie que ya había empezado Había empezado con las dos series Mi Harko Dragon y Terra Regra Mi Harko Dragon lo había empezado Mucho antes que Uy Que Terra Regra Pero que pasó Junté las dos series Y no me daban los tiempos físicos Para estar con dos series de mods Con tantos tantos mods ¿Vale? Así que lo que hice Fue decidir Para los que sean nuevos en el canal Fue decidir Terminar mi Harko Dragon Normalmente Episodio tras episodio Hacer la misma serie diaria Porque era Dos días de Terra Regra Y dos días de mi Harko Dragon Era un lío Ponerme a hacer varios episodios de seguido Y un montón de cosas Un medio laggy Espero que no se ve en la cámara Así que Eso Simplemente ese anuncio No Son cosas mejores para el canal Voy a tratar de subir Otro tipo de gameplays Más Más Un poco distintos ¿Vale? Estuve viendo Lo que viene siendo Un minijuego Se podría decirle Con Schneider Para jugar con él Para que se puedan entretener Dentro del canal Es un minijuego De la mouse Un craseo Resolver el craseo Y volver a las tornas Estoy grabando esto tarde Nuevamente Si Suele pasar eso Suele pasar Y mucho en mi canal Para los que sean nuevos Voy a decirle Hey chicos Miren Hoy estuve liado No pude No pude Darles otra cosa Es cierto que estuve Practicando LoL con Schneider Una partida Ganamos Ganamos Habíamos hecho Una a la tarde Y otra a la noche ¿Vale? Es más o menos Una edita y media Que nos pasemos Con Schneider Jugando LoL Después renderizar La renderización De los videos Eso sí chicos Tarda Mucho Si ustedes ven Videos con Minecraft Los supo De subir A 480 ¿Vale? 480 Es más o menos La calidad Que me tiene permitido El Minecraft Y el programa de grabación Y es lo más rápido Que se puede subir Y lo edito con Campus Studio Para los que quieran Puntar Y el otro Lo edito con Movie Maker Que va bastante rápido Para lo que son Videos de 720 ¿Qué es lo que grabo A 720? Bueno Ya para los que Estén viendo Y sean medios detallistas En el canal Van a ver que Los videos de LoL Como al principio Los subí a A 480 Cuando vi Que ustedes Me empezaron a exigir Un poquito más De calidad En los videos Porque hay cosas Que es cierto No se llegan A apreciar Totalmente Ya que los personajes En mi mapa Se ven pequeños Y hay un par de objetos Que tienen descripciones Que ustedes no pueden leer Lo estoy subiendo A una mejor calidad Todo para mejorar En el Merry Christmas Jojojo Vale Todo para tratar De mejorar En el canal Agradezco mucho Muchísimo El apoyo Que le están dando Tanto a las series Como a los gameplays Importante Lo de la noche De que tuvimos que parar La serie Con el Nether Muchas gracias Por entender En serio Pensé que lo iban a tomar A peor Pensé que lo iban a tomar A peor Pero Ya sea desde el caso omiso O desde No prestarle tanta atención Como O simplemente Los que dijeron Que lástima Hubo una chica Que dijo Que lástima Pero Me encantó Me encantó En cuanto al canal De Schneider Si Me enteré el otro día Que lo borró Si quieren hablarlo Él reaparecerá De alguna forma Distinta Quizás No la que ustedes piensen Quizás No la que yo pienso No quiero hacerles spoiler Pero Sabrán más de Schneider Porque es un ángel Del diablo Que aparecerá En algún momento Creo que esas son Todas las menciones Muchas gracias A los suscriptores nuevos A las comunidades Del Discord Que Siempre están Muy atentos A cuando Subo videos Es más Creo que están Mucho más Atentos De lo que pensé Que estarían Hay varios Y al final El Discord Es un troma De promoción De YouTube Bastante Bueno Voy a tener que usar Las flechas Porque estoy escuchando Aquí Una Una cantidad De esqueletos Vale Para empezar Tú vas a pillar Voy a tratar De darles Vale Hay demasiado Esqueleto Aquí abajo Pero en un cofre Que me interesa Igual es jugármelo Demasiado Después de un paseo ¿Vale? Así que Yo Que ahí abajo Hay un cofre Que me interesa Muchisimo Y hay una cantidad De horas Aquí Y es que Este árbol Lo puse Principalmente Por Como me iban A poner De fino Con los Los Bichazo ¿Viste? El agazo Tan lindo Tan Tan épico Si caigo Tengo esperanza De que mis cosas Se queden En el signo De ahí abajo Que no me acuerdo Que no me acuerdo Que no me acuerdo Que signo De acá Era Creo que es Capricorn ¿No? Llegaron dos Listo Problema Hay demasiados enemigos Ahí abajo Voy a tratar De darles Tendré que haber Traído en torches ¿Vale? Vale 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 Hay mucho Bicho Acá abajo Se me van a acabar Las flechas Antes de matarlos A todos Y se van a seguir Generando Tendría que haber Y creo que Uno me detectó Si me detectó Ahí hay uno De cueros Que ese que más Me preocupa Vale Vale Estaría bueno Que el minecraft Detecte Cuáles son Headshots ¿Saben? Y hacerle más críticos Dependiendo De donde le peguen En el cuerpo Estoy tratando De sacarlos Que los demás Queden a tiro De hacha Vale Me está doliendo El ojo Vale Ahí hay otros Bueno Me gustaría ser Tipo metralleta Pero no puedo No voy a poder Tirarlos a todos A ver Vale Ahí tira un jefe Creo Vale Me tendría que pirar Porque hay un jefe Vale Ese del fondo Lo voy a tirar Nada Esto es Esto es Perda de tiempo Esto es Simplemente Para de tiempo Yo tengo Lo que vine a buscar Que es poder Hacer mis primeros Encantamientos Y ya Me puedo pirar Importante Si podemos Sacar Por favor Que no Crasee Hoy No No estaría No estaría Soportando Yo Otro Craseo Yo Otro Craseo ¿Por qué? Porque no Lo soportaría Vamos El Craseo Tuve que utilizar Toda mi capacidad Neuronal En resolver Y casi explota Casi me explota El matete De De lo que tuve que hacer Tengo que tapar El agua A ver Porque es muy peligroso Tener tanta agua Si bien es una forma De salvarme Si caigo Como un idiota Que es posible Vamos Todo es posible Aquí Podría ser Algo tal que Al lado Pero Vale Lo que voy a hacer Aunque tenga lag Es Antes no había Tanto lag Y eso es lo que Medio me molesta Con una tontería Sin sentido Además Alalala Me olvidé Lo que costaba Lo que esto Costaba subir Esta cosa Bien No pasa nada Aquí subo Está haciendo una noche Tengo que ir a dormir Vale Aquí Hay tipo puerta Lo tengo que cerrar 1, 2, 3, 4, 3, 2, 6, 7 8 Vale 9, 10 Mirá Esta es la madera Estoy saltando Vale Muy bien Voy a tirarme por el agua Que queda Golpazo Que me acabo de dar Y el agua va a tender a Bajar Si hacemos click Me encanta Me encanta Que se bugue De esta forma De noche Genial Tengo que subir Acompañar el agua Al agua De 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 En un creeper Hay un creeper Me viendo Si yo no quiero Yo lo quiero No 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 Vamos a dejar Que el agua Baje sola Me da Me da Vale Vale No te la juegues La mouse Bien 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 Listo Perfecto 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 Me tiro por aquí No te mates Gracias Lo de las estanterías Ahora lo hago Uuuuuh Se viene Donde hay un enemigo Por aquí Lanzando dentro de la casa Que suele ocurrir Suele ocurrir Y bastante Me mata Así que Que vamos a hacer El episodio de hoy Como no quiero craseos Porque yo antes Los craseos Los resuelvo Fácil Entre paréntesis Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer aquí Y Mirad Voy a transformar Esto en lingotes Esto en lingotes Uuuuh La cantidad de hierro Que tenemos Madre mía Así me gusta Así me gusta Este árbol Fue hecho porque Asumo Que la gente Que va a entrar A este mapa La va a tener Bastante difícil Y por eso mismo Me pica la oreja Por eso mismo Puse ese arbolito Vamos a hacernos Unas mesas de encantamiento Tengo 29 niveles De experiencia Que pasa No llego a la cantidad De librerías Necesarias Para Todos los libros Para Nivel de encantamiento Vamos a ver A que nivel de encantamiento Llegamos Y en base a eso Encantamos Me gustaría encantar Primero El hacha Recuerden Creo que en esta versión Se necesitaba El lápiz lazuli Para descontar niveles Esperen un minutito Que tengo las librerías No, no llego Ni de chiripa A No Me quería imaginar Que tenía más Pero Que nivel tengo Hasta el nivel 20 Podría encantar Una cosa A nivel 20 Y otra un poquito Más abajo Creo que se usa El lápiz lazuli En esta versión Del minecraft Así que Apuramos Agarramos El lápiz lazuli Que lo voy a dejar Ya de paso En los cofres De arriba Tengo bloques De lápiz lazuli Para encantarme Lo que yo quiera Cuando yo quiera Donde yo quiera Exodo Vale Ponemos esto aquí Y nos encantamos El hacha El hacha Que nos da Irrompibilidad 3 Y eficiencia 1 Irrompibilidad 3 Nos da Suerte Irrompibilidad 3 La espada Que tengo para encantarla A nivel 20 Perdición de los Uno El arco Esto me dio Remote Detonador 1 Y poder 2 No se que sea El pico de diamante Irrompibilidad 3 Y vigor 1 Que es como Como prisa Afilado 2 Para la espada Afilado 2 Perfecto Y me quedan 17 niveles de experiencia Que lo usaré En esta armadura chusca Que no es la mejor armadura Pero Por el momento Me va a servir Tengo Lapis azul Y si Ignifugo A ver por aquí Que me dan Retroceso En la pechera No Y aquí infinidad En unas botas Ojo Los pantalones Ignifugo 1 Ignifugo 1 No es lo mejor Vale Lo que tengo que hacer Es Obviamente Hacer más Lapis azul Ahí estamos Y metemos aquí La pechera La pechera Y esto 11 Ignifugo No Y para las botas Protección 2 Protección 2 Protección 2 Y a la pechera Irrompibilidad Y rompibilidad Listo Con esto Me vale estar Todo encantado Ya no No son los mejores Encantamientos Lo sé Pero es como La primera armadura Encantada Y lo quiero tener Todo encantado A niveles bajos Antes que Liarme Liarme la verdad ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Cultivos Hoy le quiero dedicar A los cultivos Yo me puedo hacer Un azah de hierro Que no es lo mejor Pero me puedo hacer Unos cultivitos De patatas Que no me acuerdo Si tenía patatas Pero unos cultivitos Que madre mía Vale Ahí estamos Eh ¿Qué tengo para cultivar? ¿Tengo patatas? Eh No Ok Eh No ¿Qué cosas no? ¿Tengo Cuentados? Tengo secas o trigo Pero no sé Si lo puedo transformar En semillas No puedo transformarlo En harina Mmm Pequeño inconveniente No tengo semillas No tengo semillas No tengo semillas de nada Tengo pollos Huevos En realidad Vale Eh ¿Dónde había? Ah Creo que había césped En la vaca O en la champivaca Me da lag Por ver el agua Bueno Me da lag Por todo Básicamente Vale Ya sé más o menos En qué tiempo tengo que parar Esa casa de allá Hay césped Voy a ir a buscar Césped No sé si en la champivaca Pero no En la champivaca Como Que putrefacto No No va a tener No va a tener Lo que estoy buscando Vamos rápido A buscar Un poquito de césped Era un área Un poco peligrosa Esa Lo sé No No es que me haya laggiado Es que Simplemente Se me amortizó El ojal Vale Venimos por aquí Por aquí ¿Para qué Haces esto? Ah no Pero necesito algo Que me dé niveles de experiencia Porque de comida Tengo fardos de paja Ahí abajo Bueno Yo para poner Unos cultivitos Hago Lo que sea Además Para crear fojos Además Teníamos un montón No sé Comida Creo que no voy a hacer Tanto pele Dentro de la serie Gastarme toda la comida También quiero dejar Un poquito Más linda Tengo semillas Sí Tengo semillas Quiero dejar un poquito Más linda La zona de La zona de la casa Me dijeron que la decore Yo no soy De los mejores Decorando Menos en mapas De supervivencia Yo como que Fijo mucho Los objetivos Pero Algo Algo podemos Vamos a apoyarnos Algo lindo Podemos hacer Algo lindo Podemos hacer Eso le dijo El paladre a la madre Algo lindo Podemos hacer Algo hermoso Una vida Perfecta Ay que linda Esa canción La cantaba Un tío mío A quien Yo respetaba mucho Pero Pobrecito Pasó a mejor vida De una forma Bastante extraña Parece que el tío Le gustaba ir a lugares Para mayores De durosa De durosa Higiene Y durosa Integridad Moral Vale Y en esos lugares Había La sangre Se le fue A una parte del cuerpo Dormenada Y esa parte del cuerpo Digamos que se fue Demasiada sangre Anemia En un momento De 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 felicidad Vale Anemia en un momento De felicidad Vale Eso Simplemente Eso No fue la mejor forma De speechar Los que entiendan Entienden Y los que no entendieron Yo diría que tengan Una charla 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 Segunda vez Charla Segunda vez Aquí tengo General Pollo Y arriba Tengo vallas Tengo pollo Si tengo vallas Se me ocurrió Algo bastante Interesante Vale Se me ocurrió Algo interesante Primero El fuego de hueso Las vallas Vale Me voy a llevar Estas vallas Sé que Suena Muy tendencioso De mi parte Quizás Pero me voy a llevar Todas las vallas Si salen Si salen Sentía Que me caminaba Por el brazo Y después Se vuelve Que no es Una linda Sensación Romper un poquito De cristal Aquí nadie Nadie se va a quejar De si que rompe Este cristal O no Vale Me llevo Esta valla Creo que las tengo Tengo siete vallas Me llevaría Las de las paredes Pero voy a aprovechar Que tengo palos Palos Que no tengo Muy malo Terrible De los peores Que he contado Vale Esto Esto Creo que las vallas Se hacían Así Esta versión No Aquí ya lo cambiaron Creo que las vallas Se hacían así Vale No estoy muy seguro Si Esto es Valla Vayas a donde vallas Siempre estaré Vale Y Por cierto Les estaba explicando Lo del modpack Los modpacks Ya los subí Tanto El de Mijerco Dragon Lo voy a volver a subir Porque hubieron Actualizaciones Del modpack Desde la última vez Que nos vieron De que me vieron Y El mapa De Final El mapa final Lo van a tener Junto con el pack De mods De eso Me voy a encargar Mañana No se si lo dije Ahora O antes del craseo Así que Mejor Se los explico Pollo 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 Listo Ya tengo Pollo Tengo Una linda Invasión De un poquito Más Delar ¿Saben? Ahora Para que estos Pollos Críen Y yo quedarme Con bastante Experiencia Lo que voy a hacer Es Reventarlos Y además Con los pollos Si Multiplico los pollos Y hago las cosas bien Voy a poder hacer Las alas Que lo único Que necesitábamos Eran plumas No se si ustedes Recuerdan del capítulo Anterior Si logramos hacer eso Creo que se podría Facilitar Bastante El Poder hacer Todo Dentro Del Map Acá no Creo que No conozco las alas Nunca Nunca jugué con estas Con estas Alitruscas Pero Espero llevarme Una muy grata sorpresa Con respecto A las alas ¿Vale? Ahí estamos Le seguimos pasando Polvo de hueso Todo lo que sean semillas Aquí Bienvenidas sean Creo que esto Ya tendría que haber crecido Vale 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 Ahí estamos Perfecto Que crezcan Que crezcan Cierto que hay que darle Hace tanto que no hago crecer Un cultivo En un micrash Con polvo de hueso Ya me olvidé Como eran las mecánicas Genial Vale Vamos esto Así Así Pensaba que con uno Por algún momento En algún momento Se me cruzó Que con uno De polvo de hueso Iba a ser suficiente Para hacer crecer Los cultivos Grave error Que conquistó El corazón Descubrí Vencate Tireme En mí Listo Con esto Creo que Para los primeros pollitos Los primeros nacidos Dentro de La casa de la mouse Vale Uno Dos Uno Dos Eh no Vaya no Dos Y uno Dos Y uno más Juego más Listo Y ahora Mata a pozos No salgas Bueno el que sale Se va a llamar Evaristo Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera A los adultos Los quiero matar Los pequeños Van a sobrevivir Esta vuelta Los pequeños Tienen mucha suerte Bien 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 Y bien Ese no Bien Listo Perfecto Nos vamos Cerramos Hola pequeños Eh se querían escapar Eh Tenemos plumas Vamos a ver Que onda con estas plumas Necesito Enderpearls Dos Enderpearls Dos plumas Y algo más Dos Enderpearls Dos plumas Un Enderpearl Dos plumas Y tres de oro Sencillo Práctico Y juguetón Un Dos Tres Vale Le damos a la visión nocturna Dormimos Y crafteamos Listo chicos Y ya se termina el episodio Eh Perfecto Episodio Cortito Al hueso Vale Eh Lo que quiero hacer yo Es Venirme aquí Vamos a hacer así Esto aquí Y esto aquí Y tenemos unas alas Y estas alas No se para que sirven Y esto se repara Con que me dijiste Con enderpearls Me imagino ¿No? Básicamente Es Eh Vale Básicamente Es un teletransporte Constante Quiero ver si Desde abajo Desde abajo Puedo subir Así que Eh Voy a hacer una última cosita Si esto funciona Eh Bastante Bastante Increíble Porque podría ir De Eh Lugar a lugar Utilizando solo estas alas El tema es que creo que Tengo que usar varias No se si se pueden encantar Me gustaría que se encante Con irrompibilidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco La verdad me da bastante igual Eh ¿Se pueden encantar? No Vale O sea que tengo usos limitados Pero tengo pollos Pero tengo pollos Y enderpearls Vamos a hacer una prueba Ahí va el baristo Vamos a hacer una pequeñisima prueba Si yo quiero ir por ejemplo A esa casa de allá arriba ¿No? Al abru Al campamento A la casa de allá arriba No es exactamente Lo que había pensado No, no Al autobús Vale Básicamente Es para hacer un spawn Vale Es Es un spawn A la casa O sea que ¿Hay alguna forma de Craftear otras? Vale Es 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 una forma Sencilla De volver a casa Para el próximo capítulo Me crafteo otras Pensé que era otra cosa Me desalcione Eso De tener Bajas expectativas Cuando se salgo Lo escuché De un gran youtuber Y la verdad Tienes razón Voy a poner Musión Eh Hola baristo Ahí te quedas Campeón Y Voy a Podría poner Vallitas Para no caerme De aquí A las escaleras Estaría bastante Bien Que abajo Una hora Una hora Perfecto Vale Perfecto Y de esta forma No me caeré ¿Visto? Por aquí no me caigo Por aquí No me caigo Perfecto Probar así Es la mejor forma De averiguar Que uno no se puede caer Hacemos esto así Y tenemos Básicamente Todo lo que queríamos Tener Eh Me hay que quitar los objetivos Voy a comer un poquito más No voy a llevar un poquito de lado Que van a ser Bistex cocidos Y listo chicos Con esto Acabamos El episodio Recuerden Mañana Va a haber Un directo En el canal Todos Los que estén En el directo Van a poder hacer Preguntas Vamos a tratar De hacer Un pregunta Y respuesta Si el directo Va bien Ya saben Que yo traté De hacer un directo Anteriormente El directo No funcionó ¿Vale? Quédense con que no funcionó Vamos a tratar De Mejorar Todo Voy a tratar De mejorar El canal A medida Que se vaya Podiendo ¿Vale? Pero Si ustedes ven Que No se No llego A cumplir Con determinadas Expectativas Mías No me lo hagan Recordar Porque Pega un poquito ¿Saben? Así que nada Espero les haya gustado Mucho este capítulo De minutos Apophilifos Disculpen por la Primera parte Que no se las pude traer Por todo lo demás Master Pop Espero que Un chico me pidió El mapa El mapa está Para descarga Tarda bastante En descargarse Porque es el mapa Más el pack de mods Y toda la punto Minecraft Tienen Otros dos Que de paso Voy a aprovechar Para mostrárselos Así Ya voy Cronometrando todo Un jugador Aquí tienen Met De mobs Again Bike Week P Kyo Estos son los diminutos De los cuales Yo saqué Cosas para el mundo ¿Vale? Van a ver que hay Objetos Animales Mobs Que están repetidos De Mapa Mapa de diminutos Porque esto es una alegoría Ya lo hizo Qpio Ya lo hizo Los que hacen Metemobs Lo que hicieron Fue reciclar Mobs De mapas Y los metían En el otro A ver si la gente Se acordaba Yo hice lo mismo Básicamente Eso Para los que lo quieren jugar Pueden también jugar El metemobs De Qpio Que es Diminutos 3 Y tienen un mapa De diminutos 6 Que no se los recomiendo Y ahí tienen El nuevo mundo Que es el nuevo mundo Mundo nuevo BK5A Que es el último Que se creó El 16 del 6 Del 2018 No es cuando se creó Es cuando Lo estamos jugando Ahora ¿Vale? Pero básicamente Quiero que se queden con eso Así que nada Espero que les haya gustado mucho De ser así Den un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De diminutos A prefirifo Con LaMouse Y Draco Que ya no está Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau